raíz quinta de 32 partido ¿cómo? menos 32 partido y esto es raíz quinta y voy poniendo 2 elevado a 5 0 grados, nombre lo puede y esto es 1, 90 grados entonces te queda raíz quinta de 2 elevado a 5 menos 90 el módulo es 2 y los ángulos serían menos 90 más 0 por 360 partido 5 menos 90 más 1 por 360 partido 5 menos 90 más 2 por 360 partido 5 menos 90 más 3 por 360 partido 5 menos 90 más 4 por 360, partido 5, menos 18, 54, 126, 198, 270. Que 270 es menos 90. Vamos a ver. 72. Al más o menos. Menos 18, 54, 126, 198, y 270. Siempre queda un pentágono, bastante chulo. Queda un pentágono. Queda un pentágono.